Y si estamos buscando la forma de cómo puedes pedir tu tarjeta de manera física de mercado pago, créeme que llegaste al lugar correcto porque aquí te lo enseñaré de una manera totalmente sencilla y fácil de comprender. Lo cual tenemos que acceder a nuestra aplicación de mercado pago, aquí vamos a esperar unos cuantos segunditos en lo que termina de cargar, ponemos nuestra huella y en esta sección cabe resaltar que para poder adquirir la tarjeta de manera física debes de tener $300 pesos disponible en tu cuenta de mercado pago. Para que así te hagan el envío, obviamente los $300 pesos los vas a tener pero pues digámoslo así que es como si estuvieras comprando en teoría el plástico pero los $300 pesos los vas a tener sí o sí, simplemente es como que para hacer el envío o cositas así. Te vas a ir en la parte donde dice tarjetas, de hecho aquí mismo en la ventana principal ahí te dice pero de todos modos vamos a hacerlo de las dos formas, absolutamente es lo mismo. Aquí dice tarjeta digital, ir a mi tarjeta de mercado pago y si te puedes dar cuenta aquí hay una sección en donde dice tu tarjeta está en camino, de hecho aquí ya lo está haciendo en preparación pero lo único que tienes que hacer es simplemente tener los $300 pesos disponibles y darle clic como tal en solicitar mi tarjeta y automáticamente te la estaría mandando. Obviamente si tienen los $300 pesos para que así te la estén mandando a la dirección que tienes disponible en tu cuenta de mercado libre principalmente. Van a tomar de referencia pues esa dirección. Y pues bueno aquí tenemos como tal la tarjeta de mercado pago, si te das cuenta tiene un toque profesional eso de que esté brillando de un lado y de otro al momento de inclinarla está perfecto. Si lo volteamos te puedes dar cuenta que pues bueno no tiene absolutamente nada, nada de interesante así que procederemos a abrirla para ver qué tal está pues en sí la tarjeta. Ahora continuaremos abriendo pues como tal el paquetito para ver cómo es la tarjeta en sí y de este lado la vamos a comenzar abriendo en donde dice que abramos desde aquí así que vamos a hacer esto. Bueno se supone que así era pero este pues creo que no estuvo tan bien hacerlo de esa forma. Bueno vamos a seguir abriéndolo de esta forma porque pues bueno así nos lo recomendaban. Posteriormente al momento de abrir nuestro paquetito pues tendremos como tal nuestra tarjeta de mercado pago en donde en la parte trasera tendremos un QR para poder activarlo mediante la aplicación de mercado. Pago es obviamente no lo voy a estar mostrando pero de todos modos en la parte de enfrente pues no tendremos ningún tipo de números y en el caso de la parte pues de atrás tampoco tendremos absolutamente nada como es el CVV o este el número de tarjeta por enfrente así que pues nada más aquí lo voy a estar mostrando para que vean cómo es nuestra tarjeta de mercado pago. Obviamente es de débito y pues este vendrá siendo pues la calidad de la tarjeta. Así que ahora procederemos a activar nuestra tarjeta de mercado pago lo cual evidentemente nos vamos con la aplicación de mercado pago. Aquí nos va a aparecer ya sea que esté en la parte de ir a mi tarjeta de mercado pago o en cuyo caso en notificaciones cuando nos haya llegado como tal nuestra tarjeta. Aquí dice activar tu tarjeta y nada más basta con este pues escanear el código que tenemos en la parte de atrás de nuestra tarjeta. O en cuyo caso pues bueno vamos a hacerlo como si no tuviéramos este pues la notificación así que nos iremos a ir a mi tarjeta de mercado pago. Vamos a darle activar mi tarjeta y simplemente aquí vamos a estar escaneando nuestro código. Entonces volteamos la tarjeta y pues bueno aquí dice que en algunos segundos la tarjeta quedará asociada automáticamente. Aquí tenemos como tal nuestro NIP así que lo voy a estar apuntando en algún sitio. De todos modos si lo llegamos a olvidar lo vamos a consultar directamente aquí en nuestra tarjeta. Y aquí dice que podemos ver o cambiar nuestro NIP. Tenemos este pues la parte del préstamo personal. Tenemos 10% en los productos pagando con la tarjeta de mercado pago. 50% de descuento por 6 meses en HBO. Aquí tenemos una breve explicación de cómo funciona la tarjeta digital en la cuenta. Y que más tenemos cómo funciona la tarjeta física de mercado pago. Aquí verás cuánto hemos consumido. Además de que podemos irnos a configuraciones y en esta parte vamos a poder bloquear o desbloquear la tarjeta. Ya sea de manera física o en cuyo caso la digital. Podemos retirar dinero, ver o cambiar el NIP. Y también podemos cancelar o pedir otra tarjeta. Si es que pues en cuyo caso la llegamos a perder o se la llegaran a robar. Pues bueno la podemos recuperar de esta manera para poder pedir una nueva. Y esto como tal sería el procedimiento para pedir tu tarjeta de mercado pago totalmente gratis. Ya sabes en resumen debes de tener 300 pesos. Los cuales los vas a seguir teniendo ahí. Simplemente son para que se haga el envío por así decirlo. Entonces hasta aquí estaremos llegando al final de este video. Espero que sea de tu agrado. Me regales un like, un comentario. Y si no estás suscrito te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones. Para que así no te pierdas ningún video que estaré subiendo próximamente. Nos vemos en una próxima emisión de Terra Android. Hasta la próxima.